¿Qué es la lámpara que ilumina? El Señor me dirigió la palabra, ve, grita, que lo oiga Jerusalén. Así dice el Señor, recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia. Cuando me seguías por el desierto, por tierra sin cultivar, Israel era sagrada para el Señor, primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella lo pagaba. La desgracia caía sobre el oráculo del Señor. Yo los conduje a un país de huertos para que comieran sus frutos sabrosos. Pero entraron y contaminaron mi tierra e hicieron de mi herencia un lugar aborrecible. Los sacerdotes no preguntaban dónde está el Señor. Los doctores de la ley no me reconocían. Los pastores se rebelaban contra mí. Los profetas profetizaban en nombre de Baal, siguiendo a dioses que de nada sirven. Espántense de estos cielos, tiemblen horrorizados, oráculo del Señor, porque sus maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron pozos, pozos agrietados que no conservan el agua. Queridos hermanos, esta es la palabra que el Señor hoy nos trae. Primero nos cuenta la realidad. En otras oportunidades también, a través de otros profetas, el Señor nos hablaba que desde nuestra niñez, desde nuestra pequeñez, nos ha regalado tanto. Y en nuestra inocencia, ciertamente que nosotros, en nuestra juventud, respondimos mucho mejor al Señor. Y decía en aquella oportunidad, cuánto más riquezas yo te iba dando, sin embargo, tú más te ibas alejando. Y aquí también nos está diciendo tantas cosas que el Señor nos regala y nos ha regalado. Ahora lo importante es mirar esta segunda parte. ¿Será así que nosotros también estamos aquí, como Israel, alejados de Dios? Entonces quiere decir, yo que te regalo tanto y tú que te estás alejando. Y esta es la palabra interesante, como Jeremías nos incita, ¿verdad? Y nos ayuda a reflexionar. Espántense de estos cielos, tiemblen horrorizados. Porque dice, ustedes mismos se cavaron la fosa. Queridos hermanos, pidamos la gracia del Señor para retornar a Dios y para hacer un camino de santidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.